Ya estoy lista con John y Jessly, amigos televidentes. Ahora bien, esas pepas y deje de hacer todo lo que está haciendo. Miren, se está comiendo, deje de comer porque se puede atorar, porque no se imagina lo que se viene. El video que todo el Ecuador estaba esperando. El video romántico. Es polémico por todas las peleas que han tenido, Dios mío, estos chicos. Desde que salieron del canal para grabar han tenido tantas peleas y rumores. Dicen que a Jessly no le han gustado muchísimas cosas de John Alex en el video. Obviamente el video, pero ay, 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 vamos a ver. Así que amigo, póngale play. Estoy cansada, estoy harta. Cálmate, tranquila. ¿Cómo me pides que me calme? Tú tienes tu libertad, en cambio yo tengo que luchar por ella todos los días. El problema es de los dos y tenemos que buscar una salida. Es que no hay salida. Ayúdame. Tú y yo sabemos cuál es la solución. Vente a vivir conmigo. Por favor, ¿a dónde? No sé, vámonos de Guayaquil, vámonos a vivir a Pedernales. Tú sabes que eso no puede ser, mi papá es capaz de todo. Te amo, carajo. Yo también te amo. Tantas promesas que se apagan hoy. ¿Por qué me haces esto, papá? Súbete al carro, carajo. No me voy a subir, ¿por qué no tienes que lo hago? ¿Tú qué vas a ver del amor? ¡Qué tanta! Que el amor se está muriendo, ¿no? Tras el puertón de aquel café. Tantas parejas que se aman hoy, oscuras y en su fantasía. Tus amores se reencuentran hoy. Todas las canciones y las poesías. Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome. Con las ganas de quedarme así abrazándote y parar aquel momento. Cada vez que tú te ibas, yo quería, sí quería. Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es. Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma. Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre mía. Yo quería, sí quería. ¡Háganle muchachos! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. ¡Háganle muchachos! Los momentos que se extrañan hoy. Tu olor, tu rilla y tu alegría. Las cosas pasan, y así es el amor. Más no lo entiendo, no lo sé. ¿Tú qué diablos haces aquí? ¿Por qué me haces esto, papá? ¡Súbete al carro, carajo! ¡No me voy a subir! ¿Por qué no quieres que lo haga? ¿Tú qué vas a saber del amor? ¡Canta! ¡Besley! ¡Híjala! ¡Híja! ¡Híja, despierta! ¡Híja! Mi amor, te amo. Y que fueras para siempre mía. Yo quería, sí quería. Cuántas parejas que se aman hoy. ¡No! ¡Pájame! Y yo esta noche, sin tu amor. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.